No le tengo miedo Macri, acá estamos. Si la vida nos pone a ser Mandela, seremos Mandela. Buen día para todos. Luis de Lía entró a los tribunales de Comodoro Pi convencido de que saldría detenido y con las manos esposadas. Lo condenaron, sí, pero no irá preso. Al menos por ahora. Condenar a Luis Ángel de Lía, de las demás condiciones personales sobrantes en autos, a las penas de cuatro años de prisión. Inhabilitación especial por el plazo de ocho años para el ejercicio de fusiones públicas, accesorios legales y al pago de las costas del proceso. El tribunal condenó a De Lía por la toma de la comisaría de La Boca en 2004 cuando irrumpió en la seccional y causó destrozos en su interior para exigir la detención de un narcotraficante que había asesinado a un militante social. Antes de escuchar la sentencia, el dirigente kirchnerista había desafiado a la justicia. Si la narcopolicía vuelve a asesinar dirigentes sociales en cualquier lugar de la Argentina con la complicidad de los policías, lo volveríamos a hacer, volveríamos a encabezar la protesta. A De Lía lo condenaron por el copamiento de la comisaría, pero lo absolvieron por la trompada que le dio en 2008 a un manifestante que apoyaba el cacerolazo del campo contra las retenciones. Al salir de los tribunales, lanzó un discurso político. Macri me condenó a cuatro años de prisión en suspenso. Macri, te voy a decir algo. Vos estás usando el Poder Judicial como fuerza de choque del Poder Ejecutivo. Este no es un problema de De Lía, es un problema de todos los que somos opositores en la Argentina. Luis De Lía seguirá en libertad hasta que la condena quede firme. Su suerte ahora depende de la apelación del fallo. Cuando quede firme la sentencia, si no conseguimos revertirlo en los órganos superiores, queda preso De Lía, por supuesto. No hay nada ni nadie que nos saque del camino emprendido. ¡Viva Néstor! ¡Viva Cristina! ¡Viva Cristina! ¡Gracias!